En Ancud se desarrolló la ceremonia de certificación de un curso de administración de pequeños negocios en la que participaron 25 emprendedores de esta comuna. Se trató de un curso dictado por la Universidad de la Frontera de Temuco y financiado con recursos del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec y en el cual participaron 10 empresarios asociados a la Cámara de Comercio de Ancud y 15 emprendedores locales vinculados a la Unidad de Fomento Productivo de la Municipalidad de Ancud. Bueno, la actividad tuvo que tiene que ver con la certificación producto de un curso de emprendimiento en términos de entregarle herramientas a gente de nuestra isla, de nuestra ciudad. Aquí hubo gente que tiene que ver con la Cámara de Comercio y también gente que tiene que ver con emprendimiento que son de alguna manera están vinculados con la municipalidad a través de la Unidad de Fomento Productivo. Considero que es una enseñanza, una herramienta de trabajo muy relevante para lo que es el desarrollo de nuestra comunidad. De pronto, como bien decía el director de Cercotec, necesitamos el dinero porque con el dinero más fácil hacemos las cosas. Sin embargo, lo que perdura en el tiempo es lo que nosotros tenemos como herramienta de trabajo porque eso te va a generar dinero hoy, mañana y pasado y para las próximas generaciones. De esta manera que considero que la actividad, el desarrollo del curso de emprendimiento tiene mucha relevancia para la gente que pudo participar de esto porque sin duda alguna lo va a aplicar en el desarrollo de sus pequeñas y mini empresas. La certificación de este curso de administración de pequeños negocios se realizó en Ancud en la tarde de este sábado 24 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!